Música Pues hoy nuestro programa viene más de moda que nunca y vamos a empezar hablando con nuestro primer invitado de moda y de muchas acciones más todo lo que se está haciendo en el Centro Comercial Las Cancelas Buenas noches, Abraham Cano, gerente del Centro Comercial Buenas noches Un mes de junio muy dedicado a la moda Pues un mes de junio muy dedicado a la moda desde el primer día con acciones enfocadas a los blogueros con acciones también enfocadas a las tendencias más de moda y luego con algún concurso que tenemos también en el Centro Comercial para que todos nuestros clientes puedan desarrollar sus gustos y oye pues a ver si conseguimos que alguno despunte Bueno pues lo iremos viendo poco a poco y además hoy nuestra sección de sociedad también recoge varias acciones llevadas a cabo en el Centro Comercial Las Cancelas A mí me gustaría casi empezar por una cuestión muy personal que es ¿cómo es la relación con el mundo de la moda de Abraham Cano? Bueno pues la verdad es que la relación es bastante fría porque yo tengo un uniforme de lunes a viernes que es el traje y la corbata y luego los fines de semana o los días que tengo libres o en vacaciones pues la verdad es que he visto de manera informal y no te creas que es una de mis prioridades la moda entre tú y yo tengo ropa desde, no sé, a lo mejor desde que tenía 18 o 19 años así que fíjate y mi fondo de armario es bastante limitado yo intento ir lo más cómodo posible siempre y bastante de sport porque ya de entre semana ya para el trabajo pues ya me he visto con mi traje y con mi corbata que es al final el uniforme que tengo pero no te creas que le presto muchísima, muchísima atención a la moda Pues entre tú y yo y entre todos nuestros espectadores ¿qué es lo que nunca falta en tu armario aparte de los trajes? cuando digamos quitamos el uniforme y nos ponemos de fin de semana ¿qué sueles tirar? Bueno lo primero que tengo que hacer es ver más tu programa para ver si me inculco un poquito el tema moda pero ¿qué es lo que nos falta? pues camisetas, que tengo, debo tener como 100 camisetas o algo así y luego también pues sneak, bueno, zapatillas de deporte que tengo también bastantes Bueno, 100 camisetas para no interesarte el mundo de la moda no está mal No, pero sí tiene truco porque yo antes tenía tiendas de camisetas y entonces, bueno, pues alguna me quedé Bueno, y esto de que haya prendas que sobreviven en tu armario temporada tras temporada también está muy bien significa que no cambias de peso que esto es una cosa importante Eso es importante, sí yo creo que mido lo mismo aunque mi madre dice que mido 1,80 no sé, se equivoca pero mido lo mismo y peso lo mismo desde que tenía 18, 19 años con lo cual, pues eso es bastante, bastante bueno y bueno, pues que la ropa me dura mucho la cuido muy bien y mi mujer me la... Y la pones de fitness, hermano Y me la pongo de fitness, efectivamente me la pongo menos que a lo mejor lo que debería de ser pero sí, me suele... soy bastante cuidadoso con eso y con todo y la verdad es que me suele durar bastante tiempo la ropa y como no tengo un interés especial en renovar mi fondo de armario pues siempre ando con la misma ropa o sea que, bueno ¿Con quién compras los trajes? ¿Asesorado por tu mujer? ¿Te los llevan a casa o te lo curras tú? No, la verdad es que los últimos trajes que me he comprado me los compré con mi mujer pero suelo ir, la mayoría de las veces voy solo hay alguno que me ha comprado mi madre también que todavía guardo hay alguno que está un poco desfasado pero bueno, como de verdad que tampoco le presto mucha atención de momento pues alguno me diría oye, pues mira, este traje es de la temporada de 95-96 pero yo la verdad es que como me siento cómodo es como el refrán, ¿no? Ande yo caliente, ríase la gente ¿Y tienes, supongo, tiendas de referencia? ¿Marcas que te gustan especialmente o no? Pues mira, el centro comercial todavía no he comprado en Corte Fiel pero soy comprador de Corte Fiel y luego aquí en Santiago pues no me he comprado ningún traje los trajes, los que tenía eran de Madrid eran, bueno, pues en las... me saben mal hacer aquí publicidad pero bueno, una marca muy reconocida y muy grande pues reconocida y grande tengo mucha ropa de esa Eso sí, las corbatas las compro en Carrefour también hay corbatas muy chulas y muy sencillas y además bastante baratas Oye, pues mira, esta punta está muy bien Sí Sí, la cuñita de Carrefour, muy bien ¿Has estado viviendo también en Orense? Yo no sé si notas la diferencia a la hora de vestir en la gente que te rodea y en los propios clientes de los centros comerciales Pues mira, en Orense me llevo una gran sorpresa porque en Orense hay, sobre todo en la calle principal yo trabajé también en el centro comercial en Pontevella pero en la calle principal hay un montón de tiendas además con marcas muy buenas y la gente suele vestir bastante bien y la gente se suele gastar, por cierto, bastante dinero en vestir en Orense Aquí la verdad es que desde que he llegado no he tenido tampoco la oportunidad estoy todo el día metido en el centro comercial y la verdad es que no he tenido la oportunidad de ver un poquito más allá pero sí que es verdad que en Orense me sorprendió esto que había un montón de tiendas bastante buenas y que la gente vestía muy bien y se gastaba bastante dinero ¿Y cómo eras vestiendo de pequeño? ¿Cómo vestía? Vestía de uniforme Bueno, el uniforme ya lo tienes inculcado Sí, vestía de uniforme y luego pues pantalón vaquero y con algo que ahora tampoco se lleva con rodilleras, ¿sabes? que antes nos poníamos rodilleras para todo y coderas y tal por eso no nos aguantaba tanto las cosas pero nada, vestía como cualquier niño y pantalón corto ahora los niños no sé si llaman yo como tengo una hija tampoco pero los niños ahora no sé no veo muchos niños con pantaloncito corto de estos de tirantes con tipo alemán, ¿sabes? esos tenía varios mi madre me ponía varios de estos ¿Y cuando hiciste la primera comunión? ¿Cuál era tu uniforme elegido? Yo hice la primera comunión se podía hacer de marinerito pero yo la hice como de fraile, ¿sabes? de estos con túnica blanca o sea, así la hacíamos en mi colegio la primera comunión Decías que no te gustaba demasiado no tenías demasiado interés por el mundo de la moda y yo no sé si el hecho de trabajar en un centro comercial en el que estás viendo todo el día tiendas es positivo o negativo hacia ello ¿Te saca la avena que te interese más o directamente te aburre más el rollo de ir de tiendas? Pues mira, la verdad es que estando todo el día en el centro comercial lo que quieres muchas veces es cuando tienes un poco de tiempo libre salir es verdad que por comodidad las compras las haces ahí dentro pero no te creas que tengo especial interés en decir bueno, pues al final lo haces porque además es que no tendría mucho sentido el que comprarse fuera del centro comercial al final yo formo parte del centro comercial y hay que ayudarse y si tengo que hacer una compra la voy a hacer ahí evidentemente pero no te creas que muchas veces piensas y cuando tienes un poquito de tiempo libre pues lo que quieres salir es del centro comercial evidentemente ¿Complementos? ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Te gustan? Mi relación con los complementos también es bastante escasa no le presto mucha atención a los complementos salvo a... bueno, de hecho, ni eso porque yo los pantalones vaqueros me los suelo poner sin cinturón pues tengo alguna... bueno, tengo corbatas tengo alguna pajarita pero yo creo que complementos tampoco llevo muchos no soy tampoco de... ni de colgantes ni de relojes pero al final es un complemento que ya como parte de ti pero no soy muy de complementos tampoco has visto que has invitado hoy a la persona... al extremo a la persona indicada bueno, hemos tenido más tengo que decir que recuerdo a algunos invitados de no me gusta nada yo nunca jamás iría de compras todo es un aburrimiento no, a mí me gusta pero no tengo esa curiosidad o no tengo esa inquietud pero bueno yo lo respeto y a mí lo veo y me gusta ver a la gente con sus... bien vestida y con sus complementos y tal a mi mujer y bueno pero yo no tengo esa inquietud eso sí es verdad y por ejemplo cuando viajas te interesa pues ver la moda que hay fuera entrar en alguna tienda pues sí la última vez que estuve en Nueva York pues sí que la verdad es que te llamaba bastante la atención y es de los sitios que sí que te pones a ver los escaparates y luego yo también he tenido la suerte de vivir en Londres o vivir en París y sí que pues ves un poco la fauna que hay y ves las diferentes tendencias que hay yo en Londres por ejemplo es de las ciudades también te estoy hablando hace como 20 años pero es de las ciudades que tú puedes salir en pijama que nadie te va a mirar o sea de hecho yo he salido en pijama en Londres en el metro y era como uno más o sea no tenía ningún problema sí lo sé y yo en bikini con un pantalón encima pero es Londres eso sí al final y tu mujer por ejemplo ¿cómo lleva eso de la moda? porque a veces las personas que tienes al lado son las que te empujan también un poco más pues mi mujer es lo contrario a mí le gusta bastante y bueno pues sí que valora el tema de los complementos valora el tema de la ropa y valora el tema del estilismo pero yo no mucho la verdad ¿os regaláis ropa entre vosotros? sí al final las parejas nos regalamos ropa muchas veces y también es verdad que es el regalo más socorrido pero sí para el día del padre o bueno pues para el día de la madre o algún acontecimiento así pues sí nos regalamos ropa oye y una persona como tú tan de uniforme y con tropecientas camisetas en tu armario ¿qué hace saliendo en pijama en Londres? bueno pero esa es una historia todo un atrevimiento es una historia que no te la puedo contar te la conto luego en privado pero aquí no pues soy una persona seria no bueno a ver yo estuve estudiando allí y cuando tienes 20 o 21 años pues la verdad es que pues queríamos salir de fiesta y como tampoco nos apetecía mucho cambiarnos los que estábamos en la casa dijimos bueno pues salimos así y salimos así de todas formas es cierto lo que dices tú que al final todo lo que te rodea acabas formando parte de esa masa y no te salvas como salgas ahí es tan cosmopolita y tan Dario Pinto que da un poco igual efectivamente da un poco igual nadie se fija en ti bueno pues sabrán cuál es el próximo la próxima acción que vamos a tener de moda en el centro comercial Las Cancelas porque esta semana tuvimos a Lovely Peppa tenemos Personal Shopper una colaboradora que viene de vez en cuando por aquí Rosina Landó correcto pues nos queda bueno nos queda todo junio y lo hemos sobre todo agrupado las acciones que tenemos en los miércoles y los jueves y luego a lo largo de todas las semanas sí que tenemos también unas colaboradoras que yo creo que también trabajan o están están contigo que nos hacen el total look de las cancelas que están durante toda la semana por las tiendas y luego nos proponen a todos en un escaparate que hemos puesto pues bueno pues lo que ellos consideran que es la tendencia de la semana luego los miércoles tenemos los encuentros con las blogueras ya hemos tenido dos ayer estuvo Lady Peppa y la semana que viene estará Bartabak y a la siguiente Dulceida y los jueves tenemos tenemos el servicio de Personal Shopper por las mañanas es un servicio en grupo hasta un máximo de cinco personas y por la tarde es un servicio individualizado simplemente tienen que la gente interesada pues se apunta en el Facebook o llama por teléfono a nuestro punto de información y ahí se puede apuntar y es totalmente gratuito también y luego también los viernes y los sábados pues cualquier persona pues puede venir le hacemos una fotografía los sábados por la mañana en nuestra zona de blogger y luego al final del mes los tres mejores look con un jurado que tendremos experto en el cual no estaré yo pues podrán ganar hasta 300 euros así que puede estar muy bien pues ya lo saben en el centro comercial las cancelas junio están de moda completamente de moda y un beso muy grande que las mencionaba así por encima habrá un beso enorme a las chicas de 2 Blow Up que han cambiado de escenario del plató de correo TV por las cancelas durante una temporada para ayudar con esos total looks habrán encantada de que hayas estado pues muchas gracias a ti y nosotros seguimos ya nos vamos a la mesa de sociedad y lo hacemos con ese primer Tea Party que se celebró precisamente en As Cancelas un mensonge que se celebró ¡Gracias! Pues aquí estamos en nuestra mesa de sociedad con nuevos invitados para hablar de todos los actos sociales que vienen por delante y empezamos con esta presentación, este Tea Party con Madame La Rosa. Buenas noches, María Castro, directora de las tiendas, Lío Lío. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Ana, muy bien. Bueno, re, que te bienvenida a la casa. Muchísimas gracias. La verdad, hacía mucho tiempo que no venía, pero encantada, encantada de venir otra vez. Bueno, María, metida de lleno en el mundo infantil. Sí, yo en el mundo infantil. Del mundo infantil de momento no salimos, pero bueno, hay tendencias también en el mundo infantil que se extrapolan al mundo de los mayores. Pues de todas las tendencias que vienen esta temporada también en modo infantil, hablaremos a lo largo de esta mesa. Con nosotros, no puede faltar esta temporada, Serafín Rey. Buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Ay, cómo me gusta tener a mí aquí a Serafín Rey, disfrutando de las vacaciones y haciéndolo venir al programa. Sabes que no son horas extras. Esto lo aplicamos en el ratito de la terraza. Esto lo pongo en mi cuenta personal. Cosas que le debo a Serafín Rey, pues no podíamos hablar de tendencias y de moda sin contar con Serafín Rey, jefe de moda joven del Corte Inglés en Santiago. Y la tuvimos sentada en un sofá, hoy la pasamos a la mesa a Leticia Varela. Buenas noches. Hola, Ana. ¿Qué tal? Buenas noches. Leticia, al frente de espera y también para hablar de muchas tendencias. Pues sí, ahora comentaremos lo que se va a llevar este verano. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia en la fiesta de la gran moda del Corte Inglés? Pues muy buena, la verdad que muy buena. Por eso repito, aquí estamos de nuevo. Bueno, los tratamos bien y entonces los vamos ahí trayendo a cuentagotas para que repita. Bueno, veíamos unas imágenes de este Tea Parting con Madala Rosa, una bloguera muy conocida. Y yo no sé qué opináis vosotros del mundo blogger que teníamos con nuestro anterior invitado también aquí, una pequeña charla, una pequeña discusión. Yo sigo diciendo que todo lo que sea información y opinión está bien. Luego hay que saber canalizarlo y cada uno que lo absorbe lo media como le apetezca. Pero todo lo que sea lanzar pequeños enfoques, opiniones, está bien. Aunque te equivoques, ¿qué más da? Luego el caso que quien lo recoja al final, que es el usuario, el que nuestro cliente al fin y al cabo, pues es al final el que decide. Entonces yo lo entiendo. En su momento parecía que se iba a profesionalizar. Y sí, es verdad que hay bloggers que al final tienen muchos seguidores y marcan mucha pauta. Pero yo creo que hay que verlo más, sobre todo como una marca de lo que hay por la calle. Es decir, al final si vamos quitando fotografías, yo hoy paseando y ayer con estos días estupendos por fin aquí en Santiago, me encanta pasear, la zona vieja, por delante del campus. Y entonces ver cómo viste la gente, cómo se combina, cómo salen las chicas con prisa de sus carpetas y cómo van vestidas que parece de cualquier manera y cada una van con mucho estilo. Le comentaba a Silvia y dice, ¿te ha dado cuenta cuántas chicas guapas hemos visto hoy en Santiago? Y me ha llamado muchísimo la atención, no sé si es por el buen tiempo, pero mira cómo van vestidas. Pues eso, en una foto, en un blog. Bueno, ese es el alma con hunting que llevas tú dentro. Ese es el alma con hunting que llevas tú y que te vas fijando. Es verdad que hay muchísimas personas con estilos que si todas se fotografiasen muchas veces se podrían hacer su propio blog de fotos y serían una bloguera más. Pero ¿hasta qué punto eso marca tendencias o ellas dejan de ser suscriptoras de tendencia para ser simplemente personas que transmiten lo que se ve, ser meras espectadoras? Yo, para mí, son meras espectadoras. En la gran mayoría de los casos sí que hay casos particulares, como Pablo Echevarría, como otras, Hidgel, que sí que pueden marcar un poco de tendencia. Porque igual se le ocurre poner un pantalón con una determinada camisa que nunca se nos ocurriría a la gran mayoría de las personas de pie. Pero el resto, pienso que es lo que acaba de decir Serafín, o sea, la calle pura. Es transmitir a través de internet cómo va vestida la gran mayoría de la gente. Entonces, mucha gente que, por desgracia, hoy en día no puede estar paseando tanto por la calle o ir de compras o demás, pues ya va gracias a través de estas blogueras a sitios concretos a comprar, sabe cómo combinarse. Yo lo veo de ese estilo, que son unas meras transmisoras. Sí, tú tienes razón. Es más, es que la gente a veces viene a las tiendas y te pide, mira... Es que te viene con la foto de internet, incluso que nombras a Pablo Echevarría, nos tiene pasado, quiero este vestido para una boda, y tú intentas buscar eso para que ella vaya contenta a la boda. Es que sí, es que transmite un montón, transmite mucho, la verdad. Y después en moda infantil, o más bien en moda de señoras, siempre hemos atendido a gente que no sabía cómo vestirse y se fiaban de lo que le decíamos las vendedoras. Yo digo me decíamos porque yo fui vendedora en moda de mujer. Entonces, siempre nos preguntaban, ¿es cómo me gusta? ¿Qué me pongo? ¿Qué tal? Pues eso, pues igual el fiarse de las vendedoras que se hacía antes en su momento, pues creo que se hace ahora con las blogueras. Pero yo creo que eso es un tremendísimo error, porque en una... vamos a ver, si tú vas a una tienda que está especializada y además con profesionales que te están atendiendo, mira, no tienes más que pasar por el corte inglés. Es que ya los propios maniquís y la forma de combinar, ya ves un poco hacia dónde va la tendencia. Pero luego también está cómo te ves tú, qué cosas te sienten bien y tu estilo personal. Pero hay mucha gente que no lo tiene. Ese es el kit. Y más gente de los colores... Más gente de la que creemos, que no sabe, entonces necesita ayuda. Necesita decir que alguien le diga, te queda bien esto, te sienta bien este color, te favorece. Y es muy loable, pueden ser muy seguras en otros terrenos, no por eso son personas inseguras, ¿eh? Pueden ser en otros terrenos de la vida, pero en la moda, pues por tiempo, por ganas o por lo que sea, no se fijan, no pierden tiempo, como ellas dicen, en fijarse a ver lo que se lleve y prefieren que las asesoren. Es lo que pasa mucho con las personal shoppers, que son gente que precisamente no disfruta comprando, prefiere que le traigan las ropas a casa, que las vistan, que las combinen y que les digan lo que tienen que ponerse. Bueno, veíamos en estas imágenes a Madame la Rosa, una blogera muy conocida, que ya ella misma era... A mí a veces tienen este punto que me da un poco la sensación de cojo todo lo que se lleva, me lo pongo y voy así un poco excesivo, ¿no? ¿Era excesivo esto o solo me pareció excesivo a mí? No, yo creo que es una imagen que intenta eso, marcar un poco de moda, como quien ve un escaparate que lo tratas de recargar un poco para llamar. No tiene por qué ser excesivo. Si lo luces con estilo, no es que valga cualquier cosa, pero casi, si lo sabes defender, está bien. Yo le vi ahí, le vi un look muy desenfadado, con prendas, igual sobraba el estilo del sombrero, por ejemplo. Los anillos, había un dedo que llevaba, dos anillos. Pero yo creo que sí, va muy súper actual. Daba una imagen de lo que es. Sí, también es que dicen, pues es que pareces un árbol de la vida, porque llevas el anillo, la pulsera, el collar, pero bueno, es que si lo luces y lo sabes llevar, pues ¿por qué no? Vale, vale. Ya, pero cuando tú luces cosas que las sabes llevar y tienen cierta coherencia en lo que llevas, está bien, pero a veces al final les me pongo los botines bordados de tachuelas que se llevan la camisa, que se lleva la falda, tal, que se lleva el sombrero, me encantaba y se lleva. Pero a lo mejor todo en conjunto es una imagen así de, yo estoy aquí y quiero que todo el mundo se ve la vuelta y a veces no es tan coherente como pretenden. Yo creo que tampoco es una imagen de calle, es una imagen de lo que se lleva y entonces yo creo que sí lo transmitía bien. Daba bastante información. Yo creo que es muy simple para mí. Muy excesiva. Claro, es decir, una imagen que yo creo que transmitía para el evento en el que estaba, entonces yo sé de esto y esto es lo que se lleva y lo llevo todo puesto. Lo llevo todo puesto. Me pondría todo eso encima, ¿eh? No, sin embargo, ahora mismo, pues en tendencia, sí está mucho elaborar un look que sea con diferentes cosas que son muy de moda y luego tú intentas llevarlo no tan exagerado, pero que se vea como lo que tú dices, la idea es esa, ¿qué dices? Es lo que tenía por casa y es lo que voy a llevar puesto. Pero sin embargo está súper elaborado, es decir, ¿cuántas horas estás tirado en el armario y esto me va y esto no me va? Y este es el que mejor me toca. O has venido por el corte inglés y nos has preguntado a nosotros y te hemos dicho, mira, mejor este short es el tuyo. Seguramente. De las cosas que vimos que llevaba puesto de esos estilismos, ¿qué es lo que más os ha gustado? A mí gustar por toques individuales, por ejemplo, en ella apenas destacaría nada. Destacaría lo que es el conjunto. Sin embargo, sí destacaría la gente, del entorno que estaba, pues destacaría las rayas, que para mí este año han sido el más de lo más. Destacaría la camisa de cuadros, con toque reto, abrochadas del cuello hasta arriba. Es un toque de moda mucho más sencillo. Es decir, eso para mí destaca más que el conjunto de lo que ella transmitía. ¿Los rotines con las tachas? A mí viene un montón. Sí, súper, súper de moda. Sí. A mí la falda me gustó mucho de ella también. María a lo sencillo. Sí, yo a lo sencillo. A mí la falda me gustó mucho. Esa falda, yo la pondría como otra cosa, pero la falda, incluso la parte de arriba, o sea, con la camisa vaquera y eso me gustó. Y después el resto de la gente, sí que me gustan también las rayas, que este año son rompedoras. Bueno, pues vamos a seguir viendo imágenes, repasando estos actos sociales de los últimos días en Compostela y nos vamos al auditorio de Novacaiza, Galicia. Allí se celebró el festival de cine del Camino de Santiago con una entrega de premios. ¡Gracias! 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 Pues ese broche de oro, clausura del Festival de Cine y Televisión Camino de Santiago celebrado en el auditorio de Novacaiza, Galicia y entrega de premios para las mejores películas. Tendencias de esta primavera que nos obliga a llevar abrigos, paraguas y demás. Las minas americanas. Un poco currí, un poco currí. Había allí vestidos de manga corta con bufandas y chubasqueros y como vamos disfrazados últimamente por Santiago. Creo recordar que fue el viernes pasado, si no me equivoco, viernes pasado, o sea hace una semana y os recuerdo que había llovido y seguía lloviendo y frío y un rollo de patata. Es que solo hay primavera en el corte inglés, ya lo dijimos la semana pasada. Solo es primavera en el corte inglés. Pues veniros, vestiros, que por lo menos allí os vas a sentir. Porque la verdad creo que todos los armarios de las casas están súper desordenados. Guardamos botas, sacamos botas, guardamos pan, dejar seis, volvemos, ponemos y demás. No sabes qué ponerte. En un acto como este, pues... Bueno, en un acto como este hay que ponerse como la directora, como Nazaret Martín, que ella estaba de rojo, vestido largo y glamurosa, como todo festival de cine que se precie. No había alfombra roja, pero yo no sé si deberían ponérsela. A ver si la gente se animaba a ir más vestida. Se veía mucho negro y gris, ¿no? Y en tono invernal. A un parámetros. Mucho porque ayuda. Claro, sabes que así no fracasas nunca. Lo que tú dices con este tiempo, ¿cómo te animas? ¿Qué te pones? Muy primaveral, ¿no? Entonces, claro, dominaba mucho el negro. Dominaba incluso las camisas de los chicos, que había muchas. Es un básico de una americana con una camisa negra, pues parece que viste. Pero bueno, yo me hubiera atrevido a poner un poquillo de una nota de color. Tú sí que te hubieras atrevido. Nosotros lo sabemos. Tú te hubieras atrevido. Yo lo que sigo viendo es que sí que cuesta sacar a los chicos el traje. Sobre todo en estos actos. No se atreven. Es que se les ve... La cuesta segura. Sí. Como la mujer el vestido negro, pues los chicos igual. De todas formas, sí que aquí en Santiago, yo siempre lo reivindico, es muy difícil encontrar un acto a gente bien vestida. Salvo los del correo gallego. ¿Qué haces tú? El resto, la gente. Gracias. Es verdad. No se prepara. Nosotros en Ferrol nos vestimos de maravilla. Bueno, espérate. Es que entramos en la gente. Falta Inés Peleteiro. Falta Inés Peleteiro y ese Ferrol mismo ahí acervado. Tú tienes una fiesta, una presentación, tienes un acto. Pues la gente se prepara, se viste de otra manera. Se arregla, igual que no como si ibas todos los días. Aquí se va. Del trabajo directamente al acto. No pasan por casa. No hay... No se arreglan. No sé. Me llama siempre mucho la atención esto en Santiago. Es algo que realmente choca. A mí me gustaría volver... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Vaya por delante. Que vamos, lo que tú digas, que mis invitados siempre tienen razón. Me gustaría mucho volver un poco a lo que dice Leticia. Y un poco retomando eso de que le cuesta mucho a los chicos sacarlo del traje. Es un poco decir, bueno, ¿qué opciones hay para ir vestidos a un acto de este tipo? A ver, tienes una simple americana con una camisa, una pajarita y un pantalón vaquero. O sea, es que no tienes por qué. Vas perfectamente vestido sin tener que recurrir a un traje de chaqueta. Y sobre todo, pues, gente joven como es la que estamos viendo. Una apuesta sería, por ejemplo, esa para los chicos. Y más este año que las americanas es que es la reina de esta primavera. Porque las hay... Con sus botones. Con sus botones de colores, ojales, llamando la atención. El forro que hablábamos el otro día. Claro. Súper llamativos, con coderas, con remates. Hay mil y una. Eso es yo lo que veo un poco en el universo hombre que pretende ir arreglado. Que es, si quiero ir arreglado, me pongo un traje. Y si quiero ir de sport, voy demasiado sport. Hay un término medio que yo creo que queda un poco en laguna. Esa es la sensación así visto desde fuera cuando vemos actos que a lo mejor no precisan de un traje específicamente. Ni de ir arregladísimo, sino de ir bien vestidos. No un casual un poco arreglado, un poco trabajado. No, incluso un traje, porque hay trajes con el pantalón súper piquillo, trajes en algodón. Que en la americana va más desestructurada. No tienes por qué llevar el traje, digamos, que llevamos al trabajo. Puedes ir vestido, le cambias el zapato, pones un mocasín. Tampoco nada de colorido ni nada. Porque vas a un acto y tienes que ir un poquillo más... El hombre debe de ir un poco más discreto para que la que luzca sea la mujer. Pero hay maneras de vestirse. Lo que llamábamos antes el vestir de las profesiones liberales. Era eso, ir arreglado como para ir a... Como puede ir un médico, un abogado, un arquitecto que va al trabajo. No tiene por qué ser eso. Puede ser un camarero, el panadero... O un trabajador del corte inglés cuando entra por la puerta de personal. Exactamente igual. Y pues puedes ir con una americana, como dice Leti, puedes llevar un polo o simplemente una camiseta. Una camiseta con un vaquero o un chino y vas perfectamente a eso. Yo creo que en los hombres los complementos. Los hombres que utilizan complementos pienso que la gran mayoría de las veces aciertan. Porque según el acto lo llevan... Y gana mucho más. La vestiridad, llevando complementos, gana mucho más. Sí, los complementos para los hombres, en las mujeres son importantes. Pero en los hombres se está pegando muy, muy fuerte. Y sales de eso, de lo típico americana, traje, que más o menos es la misma hechura. Pues con el complemento le das ese aire. Ese aire diferente. Mira cómo lo desarrollamos nosotros. Viste en los vídeos de la semana pasada que habíamos puesto al modelo con la pasmina y el panadero. Yo creo que es una lección práctica fantástica en la que se ve clarísimamente. Porque eliges un look totalmente básico que te sirve casi para todo lo que estás. Y llevando unos complementos y otros complementos distintos lo transformas para situaciones totalmente distintas. Yo creo que ese ejemplo práctico lo deberíamos tener más en cuenta muchas veces. De todas maneras, yo también creo que... Por ejemplo, nosotros nos dejamos asesorar. Ellos como que son un poco más cuadriculados. Sí, o es traje o es, sabes, americana o si no, pues eso, ya te vas un poco más al esport. Pero a la hora de que los quieres asesorar un poco con algo diferente, como que ya los notas un poco más perdidos. No, ya hay de todo, hay de todo. Yo me he dicho que el hombre presumido es más presumido que la mujer. Sí. Siempre lo pensé. Que el hombre presumido de verdad es mucho más presumido que cualquier mujer muy presumida. Pero incluso desde los más pequeños, ya los ves que dicen, ellos tienen sus cosas claras. ¿Y el hombre presumido? Yo creo que es por igual. También es verdad que nosotros cuando estamos aquí... ¡Ay! Que ya se me va la chaqueta. Estamos hablando con Serafín que ya es otro nivel. O sea, os habéis fijado, ¿no? Traje de trabajo, traje para salir. Eso es otro nivel. Es pasar al capítulo 2. ¿Entiendes? Vamos a ver si nos entendemos. Bueno, pues vamos a seguir repasando actos y también seguimos viendo estilos. Vamos ahora al Centro de Formación de Hostelería, donde se celebró el vocabulario galego-italiano de hostelería y gastronomía. ¡Suscríbete al Centro de Formación de Hostelería y gastronomía. ¡Suscríbete al Centro de Formación de Hostelería y gastronomía. Bueno, pues seguíamos viendo imágenes y seguimos viendo actos sociales, como es el caso de la presentación de este vocabulario galego-italiano de gastronomía y hostelería. Una presentación especial que hicieron desde el Centro de Formación de Hostelería para los empresarios. En la mesa, dos cosas que destacaban claramente. La corbata de Valentín García, secretario general de Política Lingüística, y ese look siempre tan puro de blanco y negro que luce muy a menudo Rebeca Concejala, también de Normalización Lingüística. Sí, como estilismos los destacábamos cualquiera de los cuatro. Además, estaban todos tan concentrados en el vocabulario italiano que… Estaban cogiendo notas. Estaban cogiendo notas. Estaban una clase cogiendo. Hombre, he leído yo ayer que tenemos en Pontevedra el restaurante italiano fuera de Italia, el segundo de importancia, el primero creo que está en Nueva York. ¿Ah, sí? Sí, sí, hay que visitarlo. Hay que coger notas, sí. Bueno, veíamos ese look, decía yo, blanco y negro de Rebeca Domínguez. Nos gusta para una presentación de este tipo, sobre todo si estás en mesa, ¿no? A mí me gustó también Isabel González. Lleva una chaquetita muy sencillita, me gustaba con un ribetito y una flor aquí al lado. También me pareció muy elegante para este tipo de actos. Me pareció que iba muy bien, muy sobria, sí. Y ¿quién decía que los hombres nos atrevían con esa preciosa garabata que nos lucía Valentín? ¿Nos atrevemos más? ¿Hombres del mundo os atrevéis más? Yo creo que sí. Cada vez nos vamos atreviendo un poquito más. No solo con el vestir, sino incluso con el espor. Hablarais vosotros antes de los complementos. Es un básico el llevar… Yo soy un defensor a ultranza de las pasminas y la manera de colocarlas de las mil y una maneras. Y de las pajaritas. Y de las pajaritas. Pero bueno, el detalle de la corbata, la manera de hacer el nudo. Fíjate, ahora que he pasado otra vez de chicas a vestir al caballero, he recuperado esa pequeña habilidad de tratar de enseñarle y aconsejarle cómo debes llevar un nudo de corbata si vas a una ceremonia o cómo debes llevar un nudo de corbata si simplemente vas al trabajo para que pase el nudo un poquito más estrecho, más discreto. Y en cambio darle realce a algo tan sencillo con la corbata que parece que siempre lo hacemos igual. Y no. Hay que trabajarla un poquillo. Leticia, en el mundo esfera en el que te mueves tú, ¿cuáles crees que son las tendencias de esta temporada que van a pegar más fuerte? ¿Qué podríamos destacar? Pues yo destacaría el colorido. Las flores, el tema flúor, las rayas. Es que vienen de todo. Yo creo que este verano se va a llevar de todo. Y a nivel de clientes, nosotros nos dejamos embuir realmente por las tendencias que vienen o nos cuesta un poco más con el verano que estamos teniendo. No, la verdad que no. Tenemos ganas de color. Sí, tenemos muchas ganas de color porque es que no tenemos tiempo. El tiempo este que tenemos es horroroso. Nos van a salir ya escamas de lo que llueve. Seguro, estamos ya a un paso de escamas. María, a mí me gustaría retomar un poco lo que habíamos visto en el vídeo anterior, que vimos a algunos niños también yendo a ese acto. ¿Cómo pueden vestirse los niños para una ceremonia? Los niños para una ceremonia tampoco es necesario que vistan con chaquetas americanas. Las niñas pueden ir con un vestidito, el pelo bien arreglado. Igual con una mujer, el pelo arregladito, un zapatito, una princesita, el vestidito con una chaqueta y las niñas van buenísimas. No hace falta recargarla como antiguamente llevaba un montón de bordados o de vestidos de hordanza para nada. Hoy en día un piqué, un piqué liso o una batista o simplemente una villela bonita con una chaquetita que le quede en su talla. Que eso es muy importante, que los niños vayan en su talla. Que no vayan tres tallas más arriba ni dos tallas más abajo. Dejas en la holgadita para cuando crezca. Efectivamente, es que después aparte se les estropea y no le luce igual. Entonces es preferible comprar uno y que le quede en su talla y que según los complementos, igual que la mayor, se puede utilizar tanto para ir al parque como para ir a un acto así, pero que vaya en su talla. Bueno, pues terminamos ya con el último vídeo de la noche y volvemos a hablar de blogueras y sobre todo de tendencias con una de las más conocidas, con Alessandra Pereira. Ella es Lovely Pepper. ¡Gracias! 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 Es Alessandra Pereira, bloguera viguesa y una de las más conocidas gracias a su blog Lovely Pepper, que estuvo haciendo un recorrido y buscando el Totally Look. Apostó por un short en Animal Print, taconazo, camiseta básica y muchísimos collares y pulseras, que le hubiera encantado a Leticia esto de pulseras y collares. ¡Gracias! ¿Qué os ha parecido nuestra Lovely Pepper? Bueno, bien más sencilla que la otra bloguera, pero bueno, daba el toque del amarillo, que es el color que parece que va a pegar ahora para... Muy bonito el vestido, ¿eh? A mí me gustó mucho más que la otra, muchísimo con diferencia. Esta chica me gustó, incluso las invitadas que estaban en el evento, me parecían que iban más adecuadas vestidas, me gustaban mucho más. Nada que ver, la verdad es que sí. A ver, entiendo que es para gustos, como dicen, para gustos se pintan colores y que tiene que haber de todo, pero... Sin embargo, fíjate, yo a diferencia de tuya, a mí sí me gustó cómo iba vestida, además este vestido a mí personalmente y la sandalia con tachuela me parecieron muy bonitas, sin embargo, me parecía que no se veía tanta moda. Tú dices, las invitadas me gustaban más cómo iban. Pues yo creo que más tendencia, más moda, más rompedora en el otro acto. Sí, a mí me dio la sensación. Yo las veía más normalitas. Bueno, tendencia y moda el chico que teníamos en el vídeo. Más tendencia y moda que ese no tuvimos en el otro vídeo, con ese pantalón de mosaicos y su cazadora y una camiseta fosforito. Ya, pero en el primer vídeo teníamos a Gonzalo Sotelo impecable, con su traje... Pero iba clásico, ¿ves? Como digo yo, clásico. Bueno, clásico no. Gonzalo tenía que estar en este... Gonzalo, clásico no. Sí, lo que no iba a... no sé cómo decirlo. Tan transgueso. Eso, eso. Iba elegante. Este blog era para mí más elegante. ¿Qué os ha parecido por esta zona de la mesa? Bueno, a mí la verdad, esta chica tengo que decir, me encanta. Soy muy seguidora de ella. Sí. Ay, mira, cómo se ha descolgado Leticia. Porque marca mucho, o sea, la tendencia la marca muy bien. Lo que se va a llevar, lo que no... Y lo combina, ¿sabes? Lo combina muy bien. Sabe cómo hacerlo. Bueno, es una chica muy estilosa. Sí, sí. Sí, tiene muchos seguidores y es lo que dice Leti, pues marca fácilmente sus opiniones. Se ve que van por el tiro adecuado, por lo menos en estas últimas campañas. Y luego lo que decías antes, que bueno, la fotografía es muy buena. Es muy buena, sí. A mí me gusta. Es un apoyo importante. Bueno, ¿os ha gustado el look que llevaba ella en esta presentación? Sí, a mí el vestido amarillo sí, porque además es eso, es el color que ha roto un poco con la hegemonía del coral hasta ahora. Falta que venga un poquillo de temperatura. Y que conste que os sorprendería decir que una de las cosas que dijo en la charla es que el color por el que ella apuesta para esta temporada es el coral. Nosotros que lo hemos visto ya en tienda, ya nos ha inundado tanto. A mí me aburre, la verdad, de decirlo. Ya llega un momento que todo aquello que se lleva, para nosotros tiene una vida siempre más corta que para cualquier usuario de la calle. Para mí es que el coral ya fue el color del año pasado. Ya lo tengo así en la retina como del año pasado. Y este año fue el que convivió con el blanco y negro, entonces ahora hay que darle oportunidad al amarillo. A otros, sí, ahora hay que dejarlo un poco apartado. Hay que dejar los colores más fuertes, más flores. Fíjate, yo que ya confesé que a mí el amarillo me costaba un poco, que me estaba empezando a gustar muchísimo. Este vestido que llevaba realmente era un vestido blanco con uno por encima, con una sobretela, haciendo círculos en amarillo. Entonces hacía así ese contraste que a mí me parecía muy bonito. Pero el amarillo ya lo estamos metiendo por todas partes, el amarillo al poder, yellow power. Necesitamos, necesitamos colores fuertes para que nos anime un poquillo. A alegrarnos la vista, así que es verdad. Por cierto, hablando del amarillo, ¿de qué marca es el vestido maravilloso que llevaba yo en la fiesta de la moda? Ah, el de margaritas. Véndelo, porque me lo ha preguntado todo el mundo. La nueva marca que tenemos. Sí, me ha ido, macho. Bueno, no. Rosalita Magui. Rosalita Magui, vale, sobresaliente para la letra. Eso cortarlo que me va a tirar de las orejas. A ver, se nota que estás de vacaciones, se nota que estás de vacaciones, se nota que estás de vacaciones. Sí, ha sido una batalla importante la nuestra con esa marca, porque a nosotros nos parecía, digamos, un toque muy diferente para Santiago, que necesitaba un tipo de producto así. Que se ve que tiene diseño, que tiene muchísimo color y al mismo tiempo es como más desenfadado. No es algo tan puesto, tan rígido. No, no, se sale un poco de lo convencional. Tiene un cierto parecido con desigual. Con desigual. Si nosotros decíamos que era el desigual pijo. Bueno, pues ahí queda claro. Yo siempre decía a todo el mundo, ¿qué más da la marca? Vete al corte inglés. Y te lo llevaba yo puesto. Porque me preguntó, muchísimas, muchísimas personas me preguntaron de dónde era, de qué marca era el vestido que llevaba puesto en la presentación de la fiesta del amo del corte inglés. Así que bueno, ya lo sabemos. Yo realmente te estoy mintiendo, porque yo le decía a todo el mundo, ¿tú qué tal corte inglés pregunta por ser así? Y yo te lo soluciono a él directamente. Bueno, pues ya para terminar, ¿cuál creéis que va a ser la prenda estrella, no sé si de esta temporada, pero por lo menos la que vamos a recomendar aquí? Una buena prenda para comprar. Decíamos que aquí Alessandra Pereira se fue con su total look, con esos shorts de animal print que a mí me costaría. Pero ¿cuál va a ser la prenda estrella que podemos recomendar como compra? María, en el mundo infantil, por ejemplo. En el mundo infantil, desde luego, los piques. Los piques en verano es lo que triunfa siempre. Temporada tras temporada le puedes poner un bordado, le puedes poner un lazo diferente, diferentes colores, de combinaciones. Pero el piqué, desde luego, es lo que este año y siempre no falla. Es la apuesta segura, vamos, en el mundo infantil y en esta época de crisis, más todavía. Más todavía, como hacíais en el corte inglés el otro día, el cambio según lo que hablábamos antes, hacer un total look y después cambiarlo según los complementos. Pues un vestido de piqué, un niño, una niña, una niña más bien, el niño también, una camisita con un pantaloncito corto. Con eso y cambiando complementos, esa apuesta segura. ¿La compra estrella de esta semana que vamos a recomendar, Serafín? Yo, para el chico, voy a dar dos. Le voy a dar las bermudas, una bermuda que más que una bermuda es un pantalón corto. Lo que se lleva es un corte chino, en color, que apuesten por los verdes, por los naranjas, por el amarillo. Y una americana, que las hay preciosas y ahora mismo, si no han bajado de precio mientras estoy esta semana de vacaciones, más todavía. Por 89 euros tenías americanas preciosas a escoger. Pues unas bermudas, pantalón corto para chico y una americana es la propuesta de Serafín para esta temporada, que veo que quieres que venga el buen tiempo y el verano, ¿eh? Tú ya ha pensado. Tiene que ser. Tiene que ser. Leticia, te dejo para el final. Pues yo sigo apostando por las rayas. Una camisa con una transparencia en blanco y negro, para mí es el... La prenda estrella. La prenda estrella. De esta semana. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí compartiendo mesa. María, vuelve pronto. Gracias, sí. Leticia, repite, por favor. Y Serafín, ¿qué te voy a decir? Que no te vayas directamente. Una pena. Una pena no haberme ido a viajar y te hubiera mandado un par de correos para que lo hicierais igual. Bueno, pues la mesa de sociedad se acaba aquí, pero el programa no. Tiempo para publicidad y a la vuelta corazón, como siempre.